Aquí no se trata solo de que hay un problema de pobreza, hay un que es más alto de la región de la Araucanía que las otras regiones, no es solo un problema de conectividad, este problema no es solo que se ha creado por el conflicto, la pobreza, la desconectividad, que es lo que ha provocado el conflicto, perdón, eso no es así, simplemente hay que decir y claramente hay que decir de que aquí tenemos un problema del Estado chileno histórico que no ha resuelto los problemas de la Araucanía, que es el reconocimiento de un pueblo diferente al nuestro y además la preocupación que hay que tener, y aquí yo hago un punto, no solamente en lo que nos comentaron, no solo los ficales, sino que también la Defensoría, la Defensoría que está ayudando, colaborando, porque a los mapuches acusados de estos hechos también han tenido agresiones, amenazas para sus familias y para ellos, con además la intervención de sus teléfonos, que así lo han dicho en la Comisión, entonces, ¿quién no hace eso? ¿Para qué estamos entonces teniendo tanto carabineros, tanto militarización en este territorio, si no están claras los roles y las funciones? Y que además el Estado debe pedir perdón, y esa es una respuesta que a mí me gustaría que lo clarificara desde el Ministerio del Interior, el Ministro que ha dado de ir el próximo lunes a reunirse con nosotros, y además esto no lo digo yo, sino que lo dicen todos los historiadores, que Chile tiene que asumir de una vez por todas para poder llegar a un encuentro, al poder tener entonces el reconocimiento apropiado para este grupo de mapuche dentro de este pueblo, de esta nación chilena que es no mapuche.